La verdad es que se puede ver que está muy animado, la gente está muy bien, tenemos la plaza llena y eso es importante porque esta fiesta se vive en la calle y tener tanta gente como tenemos ahora mismo aquí en la plaza pues da gusto. Y por la presente carta de privilegio instauro desde el momento mismo el nuevo régimen de Villa de Alcoriza y pongo en vigor estas células del rey. Desde el primer año nosotros, bueno, gran parte de los que salimos en el escenario pertenecemos al drama de la cruz, nos pidieron que les echáramos una mano el primer año para hacerlo y bueno, desde entonces, mientras no diga lo contrario, nosotros encantados de colaborar y de hacerlo. Yo, Miguel Gasco, vecino de la Villa de Alcoriza, juro este cargo que se me otorga ante Dios sobre la cruz y los santos cuatro evangelios de haberme a bien y libremente en este oficio de jurado, con desinterés, rectitud y prudencia que su majestad y los preceptos de la orden de Calatrava exigen. Hemos bailado bailes o danzas populares típicas de Aragón y pues se llaman el cadril, los villanos, la polca, el pintán, el baldeplá, la culebrilla y la hurtada y el bolero de Alcañir. Aquí tengo a toda mi familia porque yo los quiero con el corazón y aquí en este pueblo Alcoriza Teruel, Alcoriza Teruel porque Teruel se lo merece. ¡Viva Aragón! ¡Viva Alcoriza! ¡Viva Alcoriza Teruel!